Y muy bien a todos gente de 3 estáis, soy MrKero10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo que será muy cortito, será de 2 minutillos, 3 minutillos Y básicamente os voy a explicar a como conseguir el nuevo baile Boogie Down que ha salido con la nueva actualización Gratuito, vale, simplemente tenéis que hacer una serie de pasos, vale, que os voy a enseñar Y pues básicamente hay mucha gente que no sabe como conseguirlo, entonces pues os voy a enseñar esas cosas Y os agradecería que si conseguís el Boogie Down gracias a este vídeo que compartáis el vídeo con vuestros amigos Que tampoco sepan conseguirlo, para que todo el mundo pueda conseguirlo y todo el mundo podamos bailar un poco el Boogie Down Así que nada, lo dicho, espero que os sirva mucho el vídeo, vale, voy a ir con los pasos ahora Y nada, dejad un like que os agradezco un montón, nos vemos en el aproximado, chao chao Bueno gente, pues ya estamos por aquí, vale, básicamente lo que tenéis que hacer es verificar vuestra cuenta de Epic, vale Si tenéis la cuenta verificada de Epic Games, simplemente si reiniciáis el juego o entráis ya os darán el baile, vale Así que no hará falta que hagáis ningún paso de esto Si no tenéis verificada la cuenta de Epic, ¿cómo lo tenéis que hacer? Vale, básicamente lo que tenéis que hacer es entrar a la página de Fortnite.com, vale, la página oficial de Fortnite Esperáis a que entre y cuando os entre, vale, yo tengo la cuenta aquí registrada, vale, mucha gente me dirá ¿Y qué pasa si no nos acordamos de la contraseña? ¿Qué pasa si no nos acordamos del correo? Yo no sé vuestro correo ni vuestra contraseña, entonces no tengo ni idea, la verdad Buscar por ahí algún método para que os puedan cambiar la contraseña, para que os puedan cambiar el correo Para, no sé, sinceramente ya digo, si tenéis problemas en entrar a vuestra cuenta de Epic Games, vale No lo sé, vale, buscaros algún sitio para poder recuperar vuestra cuenta, vale Cuando estéis dentro de vuestra cuenta, vale, lo único que tenéis que hacer es ir aquí Ir al apartado de cuenta, vale, leéis a cuenta Y aquí, vale, tenéis que iros al apartado de contraseña y seguridad, vale Os vais aquí abajo y ahora tenéis que bajar abajo del todo y aquí os pone autenticación en dos pasos, vale Yo os aconsejo que le deis al abajo del todo, vale, que es autentificación por correo electrónico, vale Le dais click y os pondrá un mensaje, os dirá Os ha llegado un correo de... os ha enviado un correo al correo tal para que verifiquéis la cuenta, no sé qué Entonces, os saldrá un cuadradito, vale, en la página de Epic y en el correo os mandarán un código con seis números Si no me equivoco, vale, pues básicamente ponéis los seis números aquí en Epic Os dirá que ya está verificado y os vais al juego, lo reiniciáis y cuando volváis a meteros en el juego tendréis el baile Muy sencillo, la verdad, yo como ya lo tengo hecho, vale, pues no lo puedo hacer otra vez, vale Como ya sabéis, pues lo he hecho primero para saber cómo se hacía porque si no, pues no sabía, ¿no? Lo he hecho y tal Y me ha salido muy bien, ya tengo el baile, así que nada Espero que os haya servido mucho el vídeo, gente, ya digo, no he podido mostraros en los pasos finales Básicamente por eso, porque yo ya lo tengo, ¿vale? Pero es eso, básicamente, la vais a activar aquí con el correo electrónico Os mandarán un código en el correo, lo metéis aquí dentro y lo verificáis Y ya está, es muy fácil En fin, espero que os haya servido, ya digo, dejar un linkazo, compartirlo con vuestros amigos Para que también puedan tener este baile Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau